Aquí en la universidad estamos con varias iniciativas para promover la cultura latina, la diversidad de la universidad, hay estudiantes de muchas partes del mundo. Entonces parte de nuestra iniciativa ha sido esta idea de traer tres vidas y que se representen las historias de tres mujeres tan diferentes, tres culturas, tres países tan diferentes. Fue la forma de enseñar esa diversidad. We've been, in the last couple of years, very aware of the increasing Hispanic population in Southeast Wisconsin, particularly in our high schools. And so we thought about creative ways to try to reach out to that age group and invite them in. And we thought, with the celebration of Hispanic Heritage Month, we thought this would be a great way to wrap it up, to have this show, tres vidas. This past year was the first time in the history of our almost 80 years where minority for our traditional undergrads was actually majority. And so we started thinking about how are we going to educate our larger campus about just the diversity of Southeast Milwaukee, Southeast Wisconsin. And we thought, you know, bringing in shows like this, holding up other cultures, particularly the Hispanic American culture, would be a really interesting way to do that. Para nosotros es muy importante enseñar que ser latino, ser hispano, ¿verdad? Y incluso latinoamericano, no significa una cosa. No hay una definición, es un grupo muy diverso. Y para nosotros que sean tres mujeres de tres diferentes países, México, Argentina, El Salvador, enseña esa diversidad. Diego, ¿estás ahí? Diego, ¿dónde estás? Bueno, la obra Tres Vidas es una forma de teatro musical, pero es más música de cámara con percusión, cello y piano y actuación integrada. Mírame, mírame, quédeme, 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 vés la memorelita que me estoy duriendo por esa boquita. En esta obra particular yo interpreto tres papeles, tres mujeres que son mujeres importantes en la historia latinoamericana. La primera es Frida y en el primer acto de la obra estamos en la sala de la casa de Frida y ella está esperando a su esposo Diego Rivera y entreteniendo a un grupo de personas. Entonces yo le hablo a la audiencia como Frida, vestida como Frida, sobre mi vida y sobre mi esposo y sobre mi arte. Luego, en el segundo acto, tenemos Rufina Maya. Es una pieza un poco más abstracta. Rufina, en vez de hablarle a la audiencia directamente, es más como que recordando. Rufina Maya, quien fue sobreviviente de una masacre que sucedió en El Salvador en el 1981 y se convirtió en una celebridad en cierta forma cuando contó su historia. Rufina Maya, en el momento en que ella está preparándose para irse al mar donde ella decide, terminar su vida, de nuevo le habla al público sobre ella, sobre su vida, sobre su trabajo, sobre Buenos Aires y al final se va al mar. Una de las cosas que más me da satisfacción es cuando tenemos un show donde hay personas jóvenes de ascendencia latinoamericana, que usualmente ellos nacen aquí, crecen aquí, se identifican más con la cultura norteamericana, pero se ve lo fascinados que ellos terminan estando después del show cuando ven la riqueza de la historia y de los logros de estas mujeres. Para mí es un trabajo muy importante porque es muy educativo, aparte de entretenido, es educativo en una forma en que yo siento que quien lo ve se queda con algo y se queda sobre todo con ganas de saber más y de investigar más. Y yo creo que empezando con estas mujeres, espero que se continúe con otras, otros personajes importantes latinoamericanos. We think it's a wonderful opportunity to highlight the Latino community and especially these three prominent American Hispanic women and their remarkable lives and the impact they've made on our culture. Que para nosotros es un orgullo poder traer esta producción aquí a Cardinal Stritch y que, bueno, nuestro propósito es educar a nuestros jóvenes, que queremos que sepan más de su cultura. Esperamos que esto les ayude a entender poco también su propia identidad, que estos jóvenes se reflejen en esos personajes que son tan fuertes, que han salido adelante, a pesar de todo lo que han pasado.